El Diablo Apágame el teléfono ¿Pero y por qué vale? Mi nombre es Kevin Bing y vengo como maestro suplente Por el día de hoy a darle clase a ustedes Mira tú ñapa vete a buscar la merienda que tengo saco de hambre mi mujer no me llena y tengo pila de hambre No se casen nunca lo No me salto La leche, la leche, la leche, la leche, la leche El pan y la leche, la leche, la leche, la leche, la leche El pan y la leche, la leche, la leche, la leche, la leche El pan y la leche, la leche, la leche, la leche, la leche, la leche El pan y la leche lo que me quilla cuando traes la masita La masita Lo que más me quilla cuando traes la masita La masita Esa leche como cantan vencilla Siempre la mandan caliente, como si no la están pagando su cuarto Nadie me habla en contra de la leche de la escuela Me gustan sacaditas, sacaditas en la nevera Si te roba el cartón, te doy una carrera Estas son las milas, otras de mi abuela Tenemos que esta moca porque ese se la lleva Tenemos que esta moca porque ese se la lleva Tenemos que esta moca porque ese se la lleva Estas son las milas, otras de mi abuela Pan, 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 pan La leche, la leche, la leche, la lan Pan, pan, pan La leche, la leche, la leche, la leche La leche, la leche, la leche El pan y la leche Lo que más me quilla cuando traes la masita La masita Lo que me me quilla cuando traes la masita La masita Esos dos que están ahí, tú los ves tranquilitos Y por un chocolate que se pusieron enemiguitos Aquellos de atrás dicen que están por un juguito Y yo me robo de leche y me están a Juanito Yo me llevo cinco y me quedo igualito Para los panes traje mantequilla de barritas Tú y no la escuela, ven pa' ir a este Tú y no la escuela, ven pa' ir a este Tú y no la escuela, ven pa' ir a este Tú y no la escuela, ven pa' ir a este Tú y no la escuela, ven pa' ir a este Tú y no la escuela, ven pa' ir a este Por el pan y la leche Por el pan y la leche Leche, la leche, la leche, la leche, la leche Lo que me me quilla cuando traes la masita La masita Lo que me me quilla cuando traes la masita La masita La ñapa decidió fuego aquí con el mozin Y el brillo en el producto Tú sabes Y esta fritura, mi man Angelito, yo te dije que no te ponte la escuela de noche Que ahí no la leche Ese día hay muchacho, dale pa' acá Decidío Es el y el Davo también Los que me ayudan a hacer este tema Decidío fuego Aquí elred él es la ñapa la leche Tema nuevo, pero qué te dijo ¡Gracias por ver el video!